Los tapones en Puerto Rico se forman porque la gente ve un perro que está muerto No pueden ver el perro muerto y seguir Se paran en seco y empiezan a hacerle Hm, nótted beur didi do 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 dodo do 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 No, 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 no. No pero vamos a ser realistas. te quiere laura que tiene la uu A esa es que tu no te vas a acostarme con el corazon de ella tú te vas a acostarme con ella A que a veces yo me veo bien Mi amor tú te vesill ni poniendo tu dollar clasada ORIGINAL